Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu idea de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola crack, bienvenido a un nuevo video cracks, en este video vamos a ver la nueva tienda del hacker que salió en esta región cabe recalcar que las skins que salgan en esta región pueden variar en nuestra región de Estados Unidos como también en Sudamérica así que mucho ojo con eso y bueno cracks, creo que de acá media hora o una hora creo que va a salir en nuestra región, así que muy atento y bueno vamos a entrar rápidamente a ver la nueva tienda del hacker en esta región como ustedes pueden ver la tienda del hacker en esta región tienen las skins principales como el rey, la reina y el ángel oscuro vamos a entrar vamos a entrar a la tienda del hacker y ya saben ustedes la química que tiene este Free Fire o Garena es elegir una skin acá tú puedes elegir una skin el rey, la reina o el ángel oscuro o estas tres armas que están abajo solamente puedes elegir una vamos a elegir, a ver me vacila más el ángel oscuro y bueno vamos a elegir el ángel oscuro y te da una segunda opción para que tú eliges una mascota vamos a elegir una mascota en mi caso me vacila más el oso no yo quiero este perro dorado vamos a elegir el perro dorado confirmamos y ya saben la estrategia que tiene Garena te da seis opciones y en el sexto giro sí o sí te tienes que llevar la skin como siempre Garena te va a dar al último ya saben y cómo funciona esto o sea tú por nueve diamantes tienes que girar y te va a tocar una de estas skins te puede tocar Moco te puede tocar comida para perro creo que ahí veo este mapa no, este token del tesoro o si no la skin y al próximo tiro te va a tocar te va a costar 19 al próximo 29 creo o 59 creo y bueno básicamente es eso todo el video de hoy gente solamente les quería informar de esta nueva tienda del hacker que está en otra región y nada gente no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en el próximo video gente chao chao y y y Gracias por ver el video.